Ay, oisita. ¿Cómo te llamas, muñeca? Erika. Erika. Y nosotros somos las modelos que vamos a proporcionar. Sí. ¿Y el rancho tiene nombre? Se llama Rancho Brisas del Mar. Rancho Brisas del Mar. Ok. Bueno, si las personas quieren venir a visitar Rancho Brisas del Mar en metalío, ¿cómo dices que está el precio? Si quieren solo el día, es 100 dólares. Si quieren a las 24 horas, son 200. O sea, dormir acá. Por ejemplo, entran a las 9 de la mañana, salen el siguiente día a las 9 de la mañana. Hay habitaciones y todo, los servicios. Hay dos con aire y una con ventilador. ¿Y cuántas personas pueden quedarse? ¿Para cuántos aguantan los cuartos? Es que en un cuarto hay dos camas, en el de ventilador hay dos, y en el uno de la mañana hay dos camas. O sea, que caben como unas 8 personas, me imagino. Pero le damos macas. ¿Hamacas? Sí. Ah, está bien, entonces. Yo que estoy en el piso, ¿me quedan en la grama? ¿Me acuesto? Bueno, entonces vamos a pasar a hacer el recorrido y te vamos a enfocar tu rancho para que la gente que quiera venir a visitar, vengan a pagar sus 100 dólares por 24, por medio día, digamos, o sea, durante el día. Ah, durante el día. Durante el día. Sin quedarse. Sin quedarse, si quieren dormir hay que pagar más, ¿verdad? Y sobre todo la niña que atiendes, una niña muy atenta, muy buena gente, muy amable. Y pescaditos si quieren también, ¿verdad? Adentro les hacen. Yo creo que ya tengo... Pasen a los aposentos, hermano. Pasen a sus aposentos, por favor. Ya, pero si está bien rancho, ¿verdad? Ustedes no lo sabían ustedes. Ustedes no lo sabían, pero aquí compramos hace mucho. A ver, tira. Esto es una sorpresa, a la niña le hicimos pasar. A ver, tira. Como aquella es esa. Ahí está el motor de la lancha con que van a pescar, miren. ¿Todo cercadito? Sí. Sí. Oye, papá, mamá, me permite, ¿cómo no? Cada día manda 3, 30 dólares de gasolina. ¿Para la máquina esa? Sí, para ir al marco. Imagínate cuánto y poquito pescado agarraron y se los pagan bien barato. Como que no tiene mucha cuenta, mi amor, eso. Ya con el tránsito, sí. ¿Verdad que sí? ¿Y lo van a vender quizás por mayor a otro lado? Sí. ¿Va que sí? Mi papá se lo vende a las toponeras y las toponeras ya lo van a dar más caro. Sí. Le piden que baja uno y ella lo va a vender. Y eso cuesta andar en alta mar pescando. Yo ya fui a ver. ¿Tu papá es el que va? Sí. Está bien. Aquí pongan las cosas. Ves, hipote. Vamos a enfocar aquí el lugar. Está bonita la piscina. Allá por la piscina, tómense las fotos. Miren, está bonito el lugar. Qué bonito. Está bien. Sí. ¿Y vos nadás en la piscina? ¿Y ahí se pueden meter? Este ahorita está así, yo toda la vez por personas. Ándale. Estamos en la cocina, con dos hornos. La cocina con dos hornos. Hay para cocinar uno. O sea, uno puede traer sus alimentos y cocinarlos acá. Está interesante. Sí. Brisas del mar, me dijiste. Vamos. Sí. Rancho Brisas del Mar. Rancho Brisas del Mar. Qué bonito. Nosotros todos son las tortillas. Ahora quedamos así, dos dólares por persona. Por si vienen, por ejemplo, personas que solo van a estar un rato. Ajá. Ya gente que quiera venir como más privado, sí ya es de pagar el servicio completo. Si quieren cocinar aquí y todo. Ya es el otro precio que dijiste. Todo le damos, ahorita que está dos dólares por persona. Vamos. Las mesas están a cinco con cuatro. Ajá. Ustedes dan alquilar. Ajá. Alquilar todo. Y más que todo, está bien que si ellos quieren cocinar o quieren cuarto, pagan veinticinco dólares. Ay, ya, 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 ya. Por ejemplo, si vienen dos personas, por ejemplo, y quieren hacer su comida acá, y ya quedarse a descansar un rato, ya pagan el cuarto. Ah, ok. Perfecto. Hay gente que ha venido aquí a bañarse y todo eso. Ajá. Pero ya te preguntaban un ratito cuánto cobraban. Ya ven que logramos cumplir la penitencia. Entrar a la vanne y la señora fueron las que perdieron. Ellas lograron que nos dieran donde entrar al rancho a la foto. ¿Será que venden cocos? Esto fuera bueno de comprarles, tijeron. Cocos. Bueno, Rancho Brisas del Mar, aquí mismo en Metalío. Pueden venir a disfrutar. Estaba diciendo a la niña que si solo quieren, por ejemplo, venirse a bañar unas dos, tres horas, pagan dos dólares por persona y dos o tres dólares el parqueo. Pueden estar aquí, por ejemplo, de la mañana hasta el mediodía. Y ya si quieren cocinar y descansar como en un cuarto o algo, ya pagan 25 dólares. Pero si ya se quieren como quedar hasta la tarde, son 100 dólares por familia. Supongo que unos ocho o diez personas. Pon derecho a la piscina y a todas las instalaciones. Y ya si quieren dormir acá, pagan 200 dólares por familia. Creo que caben como diez personas, dijo la niña. Pero está bien bonito el lugar. Bien bonito. Las hipotas están aprovechando para tomárselas. Está bien cuidado el lugar. Bien bonito. Aquí en la zona verde si hubiesen tomado de bichas. Y nadie me estaba tomando de bichas. Pero yo jolita. Yo jolita decimos. Pero yo jolita. Mira ahí para quitarse la arena también, mira, la ducha. Está bien bonito. Aquí miren si potas en la zona esta, ven. Me quedaría bonito. Digo yo, pues no sé. ¿Dónde está? A ver, dame el tele. Ahí en el puerto de la arena. Me salió todo. Ya está bien fresquito se siente aquí. Allá afuera está súper caliente. Aquí ves hipotas. Acá eso le gusta. Aquí en esta zona verde está bonita. Pero no es que es por el resto verde. Aquí, por ejemplo. Ah, pero creo que le va a salir este... Contraluz. Aquí en mi rancho. Si hubiera dado pena. ¿De qué? A los gales. Ah, sí, hubiera hecho inúmbre. Como van a creer, no van a decir que no. Pero como solo es para las fotos. Y de paso le dimos publicidad al lugar, ¿verdad? Para que la gente que quiera venir a vacacionar hoy en Semana Santa. Pueda venir con su familia. Están las muchachas en la posesión de fotos. En la toma de fotos. En la posesión de ataques. Fantástico. Se nos desmayó la isa. Está morida la muchacha ¿Se ve bien? No, como que no me doy cuenta No está sucia dice La tienen que clorar Al parecer alguien la ocupó hace poco Y no la han Creo que van a prepararse quizás para mañana Toda la Semana Santa Aproveche 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 que no todos los días Van a dejar entrar aquí Aproveche que no todos los días Esta es la vacación de Semana Santa No creo que vengan otro día A la playa en Semana Santa Llenísimo eso Hoy me ha tocado la de Ali Aquí no venden quizás Ay qué bonita ¿Crees cómo le salió? Me gustó la de la que estaba acostada Estaba morida No se ve aquí pero sí se le da Le salió bien bonito Pero yo era que feo Sentía hasta negro Ajá Es por el solazo Por el sol fuerte Vaya ven que se nos hizo A tomar la foto Solo el que no llora No come Dicen por ahí Hay gente que padece mucho de vergüenza Miren yo soy de las personas Que yo pido las cosas ¿Verdad? De buena manera Si se puede Perfecto Y si no No pierdo nada Con pedirlas Va Sí Pero también uno sabe Qué Y a quién le va a pedir Las cosas también Porque hay gente Que no da por dónde Y yo siento que esto Era algo que O sea No estamos pidiendo Quedarnos aquí Ni nada Solo la foto Yo sí padezco Bastante de pena Ah ese alirio La Dani Dios guarda Dani en la tienda Le gusta ir a comprar Le digo yo Daniela No vas a ir a pedir Regalado Ni fiado Y anda a comprar Yo sí soy Ay no mamá Que me da pena Dios guarda Yo cuando voy a algún lugar A la tarde Me doy el piso No comen por no hablar Le digo yo Qué barbaridad No yo gracias a Dios No soy así Pero llevas cuando no está sola Ah exactamente Cuando no está sola Va a aguantar hambre O le va a tocar topar Igual en mi casa Yo era la que iba a la tienda Y estaba cerquita Así arriba de mi casa Pero nunca iban a la tienda Ni aunque quisieran una gaseosa Hueva para ¿Les daba hueva o pena? Hueva Hay gente que las dos cosas Le da pena Y le da este Arraganería Le daba pereza Y así que Se ponía mucho a hablar Y le digo yo Entonces O sea Uno va Lo que va ¿Qué va la compra? Agarraba plática No pero es importante Ser uno como quitado de la pena Porque hay momentos En que amerita Que uno O sea Pida las cosas O quiera algo Que a veces es debido a muerte Y uno por no hablar Va a llevar la calaca Ahí les tomaron una foto Yo pónganse todas Cuando terminen Yo se la voy a tomar así Una foto tú Le voy a tomar una foto aquí Si Omar Ahí van No Para celebrar un cumpleaños Está bonito Está bonito Para un cumpleaños O para un matrimonio Para un matrimonio Para su boda Y para hacer la zona De donde van a estar Ajá Deme Lo voy a tomar en la foto Rontal Si Pónganse todas ahí Y vean que posición Pero así Así en el suelo Nos ponemos así Como quieran Ay que puya Esperen Voy a ver si puedo poner aquí Ay Dios mío Que me duele todo el cuerpecito Ahí las tengo Pero bien Enfocaditas Como el frontal Si frontal Ay Dios mío ¿Cómo se llama el ranch? Vamos a hacer un video Brisas del mar Así de Bienvenidas a Brisas del mar Hagan como el post Publicitarios Nosotros con la Isa Vamos a ponerle más El post publicitario Bienvenidos A Brisas del mar Venga a disfrutar Y compártelo Así O así Así Bienvenido Va a querer Para servir No sé si estoy bien ahí ¿Bien? Sí Muy lejos No Si Me dicen ustedes Que yo no veo mucho Más así Más así Así Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chequen ahí Yo no miraba por eso No miraba por eso Yo no tomo otras? Wow, se me leen mal. Como que estoy delgura me quedo. ¿Qué es? No, como que estoy delgura. ¿Tomo otras? Están bien bonitas. A mi las verduras, las que tomé en San Diego, tomo otras. Sí, están bonitas. ¿Una parada? O una fiesta y usted la tome. Es una alegrada del panorama. Ah, que yo estoy viendo y después les enseño. No, la costaba es una copeta. No, 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 no. Ya vio, esto está bien. Yo si me veo como que estoy tenuda, mira. ¿En la banda? ¿Por color de ropa? Sí, por favor. ¿Le puedo tomar con la de Ali para la portada? Ahí está. Bueno, no sé si ya terminaron la sesión De fotos, o van a tomar más Bueno, entonces vamos a despedirnos de este Agradecemos a las personitas que nos Permitieron entrar A este lugar, está bien bonito Si quieren visitar Brisas del Mar, vengan en Metalillo Está cerquita, debido de Que viene de Sonsonate Hacia la zona De las playas de Metalillo Nos vamos a ver en el próximo muchachas Se cuidan, bendiciones para todos Abrazos y besos, bye No venderán coco Vamos a preguntar